...que nos motivan para seguir trabajando en la custodia de nuestra cultura popular a través de la música. Muchísimas gracias a Paul Canarias y en especial a Miguel Alfonso. Miguel Alfonso. Y a la Consejala de Cultura, Desarrollo Local y Patrimonio Histórico, Doña Elena Espíritu. También queremos dar las gracias a los responsables técnicos que son el músico número uno. El músico número uno de todos estos grupos, el técnico Sonidón Serafín. Muchas gracias. Con ustedes, la Negra Tomás. Soy tan enamorado de la Negra Tomása, que cuando se va de casa, triste me contó. Soy tan enamorado de la Negra Tomása, que cuando se va de casa, triste me contó. ¡Ay! 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 Esa Negra linda, que me echó mi lombo. 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 Soy tan enamorado de la Negra Tomása, que cuando se va de casa, triste me contó. Soy tan enamorado de la Negra Tomása, que me echó mi lombo. Esa Negra linda, 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 que me echó mi lombo. ¡Mantica, que querido! ¡Mantica!